Na 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 Mujer, mi mente contigo puede volar Aunque te juro no te conozco Mi corazón contigo quiere estar Y ya llegó el momento de decirte Baby, que amor te dice no What you do, contigo quiero estar It's real love that you don't know about Mujer, mi mente contigo puede volar Aunque te juro no te conozco Mi corazón contigo quiere estar Y ya llegó el momento de decirte Baby, que amor te dice no What you do, contigo quiero estar It's real love that you don't know about Baby, tú ya solo, mi amor Y te estuve observando pasar Y tú, me imaginé brindándote amor Quisiera yo tenerte de frente Pero tengo que olvidarte de una vez Pero mujer, yo tengo que verte otra vez Otra vez It's real love that you don't know about Well, mi mente contigo puede volar Aunque te juro no te conozco Mi corazón contigo quiere estar Y ya llegó el momento de decirte Baby, que amor te dice no But I want you to go That was a visit Twitter No And I want you to go